No, no aguanto, aguanto más ¡Dame! ¿Qué tal amigos? Yo soy Roy Pineda ¡Miguelito Miguel! ¡Y Roy Pineda! Y esta vez venimos aquí a la feria de San Ray ¡Eso! Vamos a ver que encontremos lo bueno ¿Qué vas a hacer chino? Por ahí, tenerme el peluche para la novia ¿Para la Jaina? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cuántos hijos somos? Yo solo me dio la escopeta O sea, no puede ensayar Aquí solo me dio el pintor No me digo a quién le tengo que matar ¡Vamos el micín, bueno! ¿Por un tiro o por el trato de acá? ¿Por dos tígros de acá? Sí. ¿Por un trato de acá? ¡Vimos! ¿Por tres de acá? ¿Cuál este método en un barco o con el mediano de dos? ¡En un trato de cino! ¡En un trato! ¡Estop! ¡Esta es la alzuela! ¡Ala! ¡Esta es el pancoz! ¡No la puedo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos de nuevo! ¿Tengo que tocar el ojo yo también? Me dieron el ojo, escucha No me dieron, me di, con esta onda me reviró el balín Bueno, vamos a Vamos a... Al Tic Tac, dale Ahí está, eh Cabal Al Tic Tac Llevo dos premios, muchachos De cuatro Vamos por el tercero El último tiro Un pollo ahora Un pollo ahora, eh Coca-Cola Coca-Cola, ¿dónde? Sí ¡Ay! ¡Cocóla! ¡Uy! Llevé, tres premios Un pollo por... ¡Cocóla! ¡Vamos! ¡Vamos a pasar bien los tiempos! Antes de hacer estas maquinitas valían 25 centavos Ahora vale un quetzal, así que vamos ¡Cocóla! ¡Vamos! 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 Más estuvo despidiendo ¡Vamos! Vamos a sacar el pobre weirdo, mala onda para todos se ve que es pinta para esta maquinita dale rugal rar 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 Saluda gordito, hola Hola, suscríbanse al canal ¿Qué comida típica? ¿Qué comida típica? Bueno, nos encontramos aquí en el lugar de las comillas En todos los tamales Vamos a que hay de bueno por ahí Es de noche ¿Por qué estás tan triste, Michael? Tengo hambre Tengo hambre A ver cuánto se dura en traer nuestro tamalito, el poche y toda la cosa ahí Ya son las 6 y 13 minutos ¿Crees que vamos a comer? A los chapilandes, muchachas A los chapini Vaya, Michael, vos que siempre vivís con hambre, te quiero Un saludo por ustedes Para todos los suscriptores Un saludo ahí los suscriptores Buena onda, muchachas Que tengan un buen provecho Ahí traen el mío también, ahí traen El míster Buen servicio, muchachas Se los aconsejo Se los aconsejo, man Yo quiero de este, en vez de Un saludo 12 Vamos a hacerlo con esas La quedó también La quedó también La hora que se detengan los retos Y marquen su animal Ya le puse Ahí está Ahí va pagado Ahí va Ahí va Ahí va Viene con 5, con 10, con 20 Va llegando Ahí va la de 2 que sale también Esto que no nos caiga Va salido Como solo uno Vale doble Ya lo tengo Escápate Que barbaridad Jégale Todavía le juega a la de a ¿Quién? Sol 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 nada que ver nada que ver media vez se le termina la fuerza ay se para ahora ahora de los dos que recuperamos perdimos dos no, ahí están los otros dos no están de suerte enseñalo este es el numero vamos a ver el numero numero que acabamos del numero 3 que hay en el numero 3 donde esta el numero 3 aqui? donde esta el 3? este aqui ahi dice otro juego otro juego? la araña vio va que nos queria timar va mala onda va y por que estas grabando? estoy grabando porque es para mi video de youtube igual para vos puede ser de youtube pero aqui no puedes grabarnos en nuestro trabajo ah va disculpame buena onda no 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 te siento n A la gran puchi Bueno mis amigos, aquí vamos ¡Es muy divertido! ¡Ya se va más rápido! ¡Ya se va más rápido! ¡Ah! 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 ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Así nos vemos! ¡Adiós amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!